Saludos señores, buenas tardes, bienvenido a EN Meridiano, un placer compartir la jornada de este día con todos ustedes, es martes, martes 18, 18 de julio año 2023, aquí estamos como cada mediodía, en compañía de don Edmundo, Ledesma y Guerra, hermano, ¿cómo estás? ¿Todo bien, don Freddy? También que estoy asustado. Ah, perfecto, perfecto. ¿Cómo va? Estamos bien, estamos bien. Calor, y ha estado lloviendo. Mucho calor, está la combinación, lluvia y calor. Incluso ayer, don Freddy, hubo un momento en que hubo una especie como boda de brujas, que estaba harinando, lloviendo, y el sol estaba afuera. No, eso es terrible lo que le cuento, mundo. Mire, tengo un informe aquí, de Naciones Unidas, que tiene un departamento de investigaciones en torno al cambio climático, el calentamiento global, y mire lo que dice. Según estudios, el calor extremo podría hacer que las tierras sean inhabitables, y explica que la habitabilidad de la tierra podría verse en peligro por el calentamiento global, mientras algunas zonas de Estados Unidos ya aplican medidas excepcionales contra el calor extremo. En China, según algunos medios de comunicación, se han alcanzado temperaturas sobre los 52 grados centígrados en el noreste de ese país. ¿Usted sabe lo que es 52 grados centígrados? ¿Eso es para desintegrarse cualquiera? No, eso es un horno. En las islas meridionales italianas de Sicilia y Cerdeña, se prevén 48 grados, mientras que las autoridades japonesas aclararon de frecuente insolación de personas que andan caminando y sufren ese golpe de calor. En el sur de Estados Unidos, 80 millones de personas podrían verse afectadas por un calor mortal en los próximos días, y las temperaturas también están subiendo en Europa. El verano pasado ya fue tan caluroso, en muchos lugares que murieron 60 millones de personas en el mundo por el calor, murieron el año pasado. Un estudio publicado por la revista Naturel concluye que sin una protección drástica del clima, unos 2 mil millones de personas se verán afectadas por un calor extremo y potencialmente mortal en menos de 80 años, lo que corresponde aproximadamente al 23% de la población global prevista para entonces. Países como Catar, Mali y Burkina Faso podrían ser inhabitables para el año 2100, si se mantiene la política climática actual. Estamos hablando de una situación... No, altamente amenazante, peligrosamente amenazante. O sea, estamos hablando de que ese estudio advierte sobre que el mundo debe prepararse para un calor mucho más intenso. Y miren lo que se recomienda. Hidratarse frecuentemente, hacer esto. Bueno, vamos a hacerlo yo también. Hidratarse frecuentemente, protegerse del sol, bloqueadores solares, ropa ligera y por la sombrita, sobre todo en Estados Unidos, en Europa y Asia. Esos son los puntos donde mayor temperatura se está andando. Mira, don Freddy, y la situación de imposibilidad de vivir la Tierra por el cambio climático ya no está tan lejos. Incluso los pronósticos que se hacían eran de más años. Se iba a durar más tiempo para que la Tierra se convirtiera en invivible prácticamente por el calor. Porque todo eso además va a seguir creando que, por ejemplo, los glaciales se siguen derritiendo, el nivel del mar siga subiendo, países desaparezcan. Ya hay islas que han desaparecido en diferentes islas. Porque el nivel del mar se puso por encima de la isla y han tenido que ser evacuadas. Y los fenómenos naturales también van a ser mucho más agresivos, mucho más violentos, mucho más largos y con mayor ocasiones. Es decir, que estamos hablando de una situación que si no se toman medidas reales para contener el cambio climático, bueno, ya miren cómo hablan de que fácilmente van a desaparecer por el calor más de 2.000 millones de personas. No estamos hablando de 2.000 millones de personas. 23 por ciento de la población. Estamos hablando de 2.000 millones de personas. Y de países que ya van a ser invivibles. Uno por el calor y posiblemente ahí hablaron de países importantes en la actualidad. Pero hay varias islitas que, reitero, ya hay varias islitas que han desaparecido por el aumento del nivel del mar. Y posiblemente pase lo mismo con otras pequeñas islas donde viven cantidades de personas importantes que a lo mejor no las mencionan ahí por asunto de tiempo o por asunto de que quizá no revisten tanta importancia en la geopolítica mundial. Pero que van a ser afectadas como quieran y son personas que merecen la protección al igual que todas. Así es. Pues, mire, quiero hacerme eco de una... de las declaraciones que ha dado el ministro de Salud Pública, el doctor Roberto Rivera. Rivera. ¿Dónde da cuenta de que el 35 por ciento de las parturientas que se registran en los hospitales, oiga bien, el 35 por ciento, son de nacionalidad haitiana. Y que esa cifra ha ido permanentemente en aumento. Y dice que ha llegado el momento en que en determinada zona del país, la parturienta dominicana han tenido que acudir a centros clínicos privados a parir porque el cupo está lleno en los hospitales de la República. Es una situación que el gobierno, las autoridades nacionales le han dado de lado. Y por eso se ha ido incrementando. Yo recuerdo que hace un tiempo, un año, dos años, tres años, cuatro años, en el pasado gobierno, se hizo una reunión institucional donde participaron el ministro de Salud Pública, el ministro de la Defensa y también el ministro de Relaciones Exteriores y las instituciones que participan alrededor de los departamentos migratorios, porque cada uno de esas dependencias tiene responsabilidad en el problema y la ignora. La mayoría se le culpa a la Guardia, al Ejército, que es responsable de proteger nuestras fronteras, porque esas mujeres vienen a parir gratis al país, pero ellas tienen que pagar un peaje en el trayecto. Ellos no le pagan al Estado. No le pagan al Estado. Pero le pagan al negocio que hay. O sea, esa gente tiene que pasar varios controles y la deja que, y para ser posible que la dejan frente a la puerta del hospital, tienen que pagar un dinero. Y ya una vez están en el hospital con los dolores del parto, es una obligación, un deber, atender a esa persona. Y por eso los médicos dicen, no, que yo tengo que darle la atención, porque ya en esa condición usted no la puede despachar. El problema es en la frontera. ¿Cómo cruzan con la complicidad de quién? Entonces, en esa reunión de que le hablo, se planteó el caso. Vamos a establecer responsabilidades. Vamos a poner controles efectivos. Y vamos a hacer un programa donde alguien pague el costo de ese servicio. Ahí se habló de tratarle el caso a Naciones Unidas, a otras instituciones que tienen que ver con la ayuda a la comunidad haitiana. Pero eso se quedó ahí y desde entonces ese problema ha ido aumentando. Y ya fíjense por dónde va. El 35% de las parturientas son haitianas y que las dominicanas en ocasiones tienen que acudir a centro clínico privado para hacerse el parto donde tienen que pagar. Ya eso es desplazando. O sea, ya aquí hay un problema serio, porque ya estamos hablando de quitarle derechos a las madres dominicanas para darle ese derecho de servicio de salud a una extranjera. Y evidentemente que el pueblo dominicano no se debe negar a apoyar a un extranjero si lo está necesitando. Pero nunca puede ser en detrimento del dominicano. No puede ser que no haya un pupitre y un aula para un dominicano y si lo haya para un haitiano. No puede ser que no haya una cama para atender a una parturienta dominicana y si lo haya para una haitiana. No puede ser que no haya empleo para el dominicano y si lo haya para un haitiano, como pasa de manera muy particular en el sector de la conducción, en el sector agropecuario, en turismo y en otros sectores. Porque ya usted va a las casas, por ejemplo, y la mayoría de las trabajadoras domésticas son haitianas también. Usted se pone a ver en las calles y la mayoría de los chiriperos, los vendedores ambulantes, perdón, son haitianos también. Y además de eso, todo el mundo sabe que hay una serie de provincias y de barrios de las provincias fronterizas que son prácticamente haitianos. ¿Friuse qué se llama? En el este, sí. En el este. Todo el mundo sabe que es un barrio haitiano que no puede entrar nadie. Y además, vimos que es lo más peligroso, hace un par de meses, como un grupo de haitianos se atrevió a enfrentar a la policía, a piedra y palos y de todo. O sea, que además se están empoderando de la situación. Ahorita habrán bandas incontrolables como las que hay en Haití, si las cosas siguen como van. Porque como por ahí pasa cualquiera, ¿eh? ¿Quién dice que no hay una cantidad X e importante de delincuentes haitianos que ya están detallados? Y que en la manera en que se vayan empoderando, se van a ver tentados en crear sus bandas para enfrentar a la autoridad dominicana. O sea, estamos hablando, estamos hablando de una situación incontrolable que se está gestando. Por eso es que estoy harto de decirlo por aquí, con Jota. Que el gobierno, que el presidente tiene que hablar menos de Haití. Por suerte no lo ha hecho, gracias a Dios, en este último cónclobe del CELAC o de la Unión Europea. Ahorita aparece hablando de eso como quiera. Pero yo espero un gobierno que hable menos y ejecute. Que hable menos y ejecute. Porque por más cuento que me hablen, no, que fue el ministro de Defensa con un grupo de periodistas, plica pendejada, están entrando. Todo de cosméticos, en los hechos, están entrando y se están constituyendo en un verdadero problema para el país. Así es. Un verdadero problema para el país. Mire, ayer, a esta hora, nosotros hablábamos de la cita que tenían pendiente en Procuraduría General de la República, tres periodistas, y el señor Mickey López, un empresario de la provincia de La Vega, que se ha visto envuelto en denuncia de asuntos de narcotráfico y tiene abierta una investigación. Entonces él, los periodistas que abordaban el caso, porque no solamente es el caso de él en particular, per se, sino que se trata de él y su familia, su esposa, que es una diputada, y su hijo, que es un regidor, y que él tiene ciertas relaciones con determinado dirigente político del partido de gobierno. Entonces, bueno, esa investigación está ahí, pero los periodistas que se atrevieron a hablar del caso fueron llamados y amenazados por él, y eso motivó que la fiscal a la Junta, Gianni Bernice Reynoso, llamara a los tres comunicadores y al señor López, que se presentó ayer en hora de la tarde, junto a su abogado y a su esposa también, y llegaron a un acuerdo en presencia de la autoridad de la Procuraduría. Él primero se disculpó, dijo que estaba en una situación delicada, porque durante más de dos años tiene un expediente que lo están investigando, pero nadie le dice nada, y ni le dice nada a su esposa, ni le dice nada a su hijo, y los medios de comunicación están fuñendo, yo utilizo el término fuñendo, con eso, y entonces eso le molesta a él, porque a quien tienen que pedirle cuenta de eso, es a la autoridad que hace la investigación, no a él, dimensionarlo a él como un narcotraficante, porque eso no se ha determinado en la investigación, pero pidió disculpas, y eso es lo más importante, y los comunicadores lo aceptaron de buena gana, pero la Procuradora Junta, la señora Reynoso, le dio un consejo a modo de solucionar el problema, a él le dijo más o menos, no se lleve de esos comentarios, porque usted no puede coartar la libertad de expresión, y si lo oye, no le haga mayores casos, porque usted no puede volver a caer en el mismo error que cayó, porque entonces eso va a tener consecuencias. Mucha gente creía que él iba a quedar preso ayer, pues no lo quedó, sino que la magistrada entendió que la disculpa era suficiente, y el consejo que le daba de que le ponga esa actitud era suficiente. Los comunicadores aceptaron la disculpa, y a él se le dijo, entre otras cosas, que si él llegaba a molestarse por algún comentario de un comunicador que está en su derecho de abordar eso y cualquier otro tema, lo hiciera por la vida ordinaria de resolver los conflictos entre personas. Usted pone un abogado que le dé la asesoría para que usted se comunique con esa persona vía un acto de aguacil, formaliza eso en un tribunal, y eres suelto. Bueno, yo creo que ese es el mecanismo adecuado. Lo primero es que bueno que Jenny Berenice Linnoso primero utilizó la vía de la conversación para que eso no llegue a mayores, que todo quede aclarado, que él haya pedido disculpas, y que quede claro que los medios de comunicación siempre y cuando no difamen, no digan mentiras, no hagan injurias, tienen todo el derecho a comentar. Si él se siente molesto, bueno, tal y como él dijo que pensó que él le reclame al Ministerio Público, la justicia, que termine su investigación, que él se ponga a la disposición para dar todos los datos que se necesitan para que se llegue a un feliz término y se determine si él es o no culpable. Pero, de que los medios de comunicación, ese es nuestro trabajo, presentar las informaciones, comentarlas, analizarlas, y mantener al día a la gente en torno a los acontecimientos que son de interés nacional. Y no se puede permitir amordazar a los medios de comunicación un periodista, intimidar, amenazar, porque eso es poner en peligro la libertad de expresión, la libertad de prensa. Y cuando no hay libertad de expresión ni hay libertad de prensa, entonces no vivimos en democracia, vivimos en dictadura. Pero tampoco se le puede permitir a una persona que está vinculada, sea el culpable o no, está vinculada a un hecho delictivo y más un tema tan sensitivo como el tema del narcotráfico, el lavado de activos. Es imposible que los medios de comunicación se abstraigan de hablar de esos temas. Así que el que no quiere que hablen de él, bueno, que hagan todas las cosas bien, claras. El que no quiere que hablen de él, que no delinca, no lo estoy acusando. Y que todo ejercicio, digamos, de negocios lo haga con la suficiente transparencia y claridad como para que la justicia, el Ministerio Público no actúe en consecuencia y entonces se habla un impediente en sus contras o por lo menos una investigación. Y además el que no quiere que se hable de él que ni sea artista, ni sea deportista, ni sea político, ni sea empresario de éxito. Porque si lo es, sabe que se tiene que someter al escrutinio público. Y eso es lo que ha pasado. Entonces, si él se siente ofendido o utiliza contra los medios de comunicación o contra el periodista la justicia o sencillamente va decentemente y aclara y no amenaza. Porque a Carlos este muchacho el de el antinoti Carlos no me acuerdo el nombre completo pero el que aparece en la foto yo escuché la grabación de la llamada que le hizo. Lo estuvo amenazando implícitamente pero aparte de eso habla de que tiene una documentación que demuestra que él no es que él no es culpable de lo que se le acusa y le dijo en reiterada en las ocasiones no, pero envíamela que si tú me demuestras que yo me equivoqué yo voy a ser el primero que voy a decir que me equivoqué y que voy a dar la información nos la mandó. ¿Verdad? Entonces él no estaba aparentemente con intención de aclarar sino que lo que quería era amenazar para amortizar a la prensa a través del miedo. Así es. Señores, la pausa de los comerciales regresamos.